Voy a presentar mi pantalla. Bueno, como algunos de ustedes saben, y los que no, pues les contamos acerca del proyecto. Este consiste en tratar de difundir los proyectos que se desarrollen por investigadores mexicanos, principalmente, y tenemos como objetivo, en una segunda temporada, extenderlo a otras nacionalidades. El objetivo del proyecto es difundir las investigaciones que se hacen en México, en el campo de ecología microbiana y ecología genómica. Y lo hacemos por medio de invitaciones a algunos ponentes que tengan artículos publicados, y en el que desarrollamos una dinámica en la que tenemos una charla con el invitado para conocer un poco cuáles han sido sus dificultades, sus éxitos que han tenido y entendamos un poco cómo está el rollo de ciencia para todos. Y también para generar un poco de ánimos entre los que apenas están comenzando. Y que vean que cualquier problema se puede superar y con éxito. Entonces, después de esa charla, el presentador nos cuenta de su proyecto y para después pasar a una sesión de preguntas en donde todos los asistentes pueden participar, ya sea haciendo aportaciones, preguntas acerca del proyecto, del trayecto, de la trayectoria del presentador, y pues bueno, que se sientan cómodos para participar. Junto con eso, hemos desarrollado algunas redes sociales en las que invitamos a todos a que participen, ya sea haciendo alguna aportación, comentarios, etcétera. Y también generamos un foro en el que invitamos a los asistentes a que participen, ya sea dejando preguntas para que la comunidad pueda responderlas, ya sea preguntas acerca de algún análisis técnico, alguna aportación que crean que pueda servirle a la comunidad, algún comentario, etcétera. En el chat les voy a poner el link del foro y el de las redes sociales. Y al finalizar la parte de la presentación del proyecto, del presentador, voy a poner también en el chat un formulario para que llenen los asistentes y nos cuenten cómo les pareció el evento. Eso antes de las preguntas para que no se vayan sin contestarnos de esta forma. nos puedan ayudar para mejorar el proyecto y pues hacerlo mejor y cómodo para todos. Entonces, terminando con esto, los dejo con Luigi y con Diego Garfias. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tonalio, por la introducción. Es un placer para nosotros que nos acompañe en esta sesión, Diego Garfias Gallegos. Hace poco se graduó de la maestría, nos comentaba que está con miras a entrar al doctorado. Desarrolló su proyecto en el CIMBESTAP Langebio, en el Departamento de Genómica Ecológica y Evolutiva, con la doctora Ángelica Cibrián, que si no la conocen es una experta en ecología microbiana. No solamente en el país, sino también internacionalmente, es muy conocida. Y bueno, nos gustaría hacerle unas cuantas preguntas para romper el hielo y que lo conozcamos un poquito más nosotros y todos ustedes. A Diego. Buenas tardes, Diego. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y claro, Luigi, por supuesto, por favor, adelante. Y bueno, la primera sería, pues, ¿cuál es tu formación profesional, tu carrera? ¿Por qué decidiste desarrollar tu proyecto de maestría particularmente, de este trabajo que nos vas a platicar? ¿Por qué lo decidiste hacer más bien? ¿Cuál fue tu, pues sí, lo que más te gustó, lo que te llamó la atención? Pues, justamente, mi formación es como ingeniero biotecnólogo. Yo estudié la ingeniería en el poli y digamos que fue un saltote, ¿no? Dar un gran salto a la parte de ecología y evolución. Y justamente en la maestría, teniendo las primeras clases de evolución, ecología, genómica de poblaciones, me empecé a enamorar del tema. Realmente fue como muy, muy, para mí me ganó totalmente. Tuve algunas clases con, por ejemplo, la doctora Angélica, mi tutora, el doctor John Robito, que justamente me hicieron darme cuenta que lo que me gustaba mucho era más como hacer preguntas, ¿no? Yo en mi licenciatura me gradué haciendo un transgénico de papa. Imagínense el salto. Y ahora en la maestría estoy haciendo ecología microbiana de evolución. Entonces, sí, fue amor a primera vista. Y de la parte de interacción simbionte-hospedero, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más se basa tu trabajo? Pues, bueno, mi trabajo se basa mucho en justamente la historia, ¿no? De estas relaciones. Yo siento que estas relaciones entre los simbiontes, sobre todo bacterianos, los de microbioma y el hospedero, pueden traer rasgos, como las personas que tienen relaciones muy, muy largas, pueden traer cosas tanto buenas como malas, si nos preguntamos, podemos obtener vistas del pasado, así mismo con estas relaciones, ¿no? Entonces, justamente, dar como un chapuzón a la historia de estas relaciones y también a la historia de las relaciones en general entre los simbiontes y los macrobios o los eucariontes. Sí, eso sobre todo. Y, bueno, ya por último, no sé si dentro de tu presentación nos vas a mencionar tal vez un poquito de las dificultades o los aprendizajes que tal vez te costaban más trabajo durante este trabajo, aunque valga la redundancia, pero no sé si tú nos quieras aportar algo dentro de la presentación o por fuera en este momento. No sé si lo vayas a mencionar. Pues sí, lo voy a mencionar un poco en la presentación. Hay algunas partecitas, pero como introducción, nada más justo, ¿no? Ese brinco de ser ingeniero, ahora evolución. Claro. Bueno, pues sin más, estamos muy ansiosos de escuchar tu presentación. Si gustas compartir tu pantalla, muchas gracias. Ok, claro que sí. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, Luigi. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a la invitación al MicroPMX y gracias por estar en el club. Y, bueno, les voy a hablar acerca de mi proyecto. Como ya lo mencionó Luigi, es genómica del microbioma bacteriano de la raíz coaloide de las cícadas. Y sí, lo hice en el CIMBESTAP, justamente en el laboratorio de la doctora Angélica. Y también en cooperación en el laboratorio del doctor Paco Barona, evolución de la diversidad metabólica. Bueno, para poder empezar, me gustaría hablarles un poco de, tal vez ya les dije un poco, pero de las inclinaciones que me llevaron a buscar un proyecto así. Me gusta mucho saber las complicaciones de las relaciones, no solo entre los individuos, sino también entre los seres vivos. Tal vez lo puedo hacer en una logía con uno de mis primeros amores, que es la música. Donde justamente cada individuo va a tener sus particularidades, en este caso, pues el instrumento te va a tocar. Y en conjunto van a generar un resultado. Puede ser incluso una competición, una batalla, pero al final lo que obtenemos es música. Si nosotros pasamos al otro lado, donde tenemos a los organismos vivos en un ambiente, también van a tener sus particularidades, su metabolismo, sus características genómicas. Y al final vamos a tener igual un resultado, digamos en este caso, este paisaje ilustrativo que tenemos. Y antes de comenzar, me gustaría citar a Stephen J. Kult diciendo, tal vez pedir sea fuera de lugar en este momento, pero permítanme la línea siguiente. Vayan conmigo en los detalles. He tratado de hacerlos accesibles en esta presentación y pienso que son una puerta a un mundo nuevo y maravilloso. Pues bueno, me gustaría empezar a abordar lo que vamos a ver en esta presentación, hablando justamente del concepto del holobionte. Y una de las grandes, bueno, varias de las grandes diferencias que tienen sus componentes. Uno de ellos es el macrobio, que es este organismo carionte, en esta imagen una cícada. Y el microbioma, en este caso vamos a enfocar mucho al microbioma bacteriano. Tal vez es una de las diferencias más grandes, es el arreglo de su material genómico. En el macrobioma tenemos el arreglo en cromosomas, tenemos también espacios intergénicos. Mientras que en el microbioma, específicamente en el microbioma bacteriano, tenemos que en la mayoría de las ocasiones, tenemos un cromosoma circular y tenemos un arreglo de que un gen casi siempre va detrás del otro. Van en clústeres y este ensamblado le permite una gran posibilidad y diversidad de, justamente, de producir metabolitos. También tal vez alguna de las grandes diferencias es los tiempos generacionales. Si nos ponemos a ver el tiempo en el que le lleva tantas generaciones a una bacteria, en comparación al macrobio, pues justamente es mucho más corto. Y va a permitir la acumulación de estos cambios, de varios cambios y de la acción de las fuerzas evolutivas, justamente en estas poblaciones bacterianas. Por todo esto pensamos que, por esta diversidad del ensamblado de su genoma y también esta gran acumulación de los cambios, pensamos que las poblaciones bacterianas son justamente una parte clave para la evolución y la adaptación del holobionte como tal. Y lo que decidimos para poder explorar esta pregunta fue ocupar a las cícadas. Agordamos a estas bellísimas, bellísimo grupo de plantas. La razón general tal vez para ocuparlas es que son plantas muy antiguas. Es un grupo que tiene su origen en el Pérmico, hace casi 250 millones de años. Aquí podemos ver una imagen de un fósil y ahora una de las cicas revoluta que podemos ver en algunos patios, en algunos parques. Esta imagen del centro es de un individuo en una población de Querétaro, justamente. Y esto, que tengan una gran historia, no solo ha atraído el interés, los sueños incluso de escritores y científicos, sino también nos recalca esta parte de que como son tan antiguas pueden atraer varias de las historias de estas relaciones entre los simbiontes y los organismos eucariontes. La razón particular por la cual elegir a las cícadas es que tienen un órgano especializado, el cual se llama raíz coraloide, el cual si nos acercamos un poco y lo vemos se va a parecer mucho a un coral que encontraríamos en el mar. Y esta raíz coraloide le da alojo a varias linajes de bacterias simbiontes. Estas raíces coraloides, si uno troza un dedo de ellos, va a poder ver un halo verde, el cual se llama anillo cianobacterial o anillo alcal. Y justamente es ahí donde vemos que se están alojando estos linajes simbióticos bacterianos. Y justamente como esta característica está distribuida en todos los linajes de cícadas existentes sin falta, pensamos justamente era una de las características importantes que le permitía haber estado tantos años, tantos millones de años en la Tierra, en el árbol de la vida, y justamente pues estar distribuida en todo el globo terráqueo. Si nosotros nos ponemos ahora a investigar un poco acerca de la diversidad de los linajes bacterianos dentro de esta zona cianobacterial, como lo dice su nombre, el primer linaje o el primer grupo grande de bacterias que fue encontrado fueron las cianobacterias. Pero en actuales investigaciones, un poco más recientes, se encontró que no solamente están dentro de ellos, dentro de esta zona cianobacteria, sino también tenemos una gran cantidad de linajes. En esta imagen del centro podemos ver justamente una gráfica de barras, en la cual va a ser la abundancia relativa. Cada una de las barras va a ser una muestra diferente y tenemos que los colores es un grupo, en este caso un filum, diferente. Donde el verde son las cianobacterias y podemos ver justamente que la presencia de muchos colores nos habla de una gran diversidad. Y bueno, si nosotros nos vamos a ver un poco más allá acerca de la diversidad taxonómica, esto hace la idea también de que tienen una gran diversidad metabólica. El hecho de que haya muchos grupos conviviendo ahí, compitiendo, teniendo relaciones, justamente nos habla de que van a tener un gran repertorio metabólico que les va a estar permitiendo estar ahí como están. Y justamente hablando de este repertorio metabólico, algo que ya les había mencionado, pero me doyé este retomar, es que las bacterias tienden a generar metabolitos especializados para poder convivir justamente y con su ambiente, competir, desarrollarse. Y estos metabolitos son sintetizados por medio de clústeres de genes, los cuales voy a llamar clústeres biosintéticos o VGCES. Los cuales, como ven en la siguiente imagen, van a ser cada uno de los genes o casets. Van a dar los componentes necesarios para generar un metabolito. Estos clústeres biosintéticos van a poder enfrentar diversos cambios. Pueden enfrentar cambios a nivel de la secuencia nucleotídica, puede haber un arreglo entre las piezas, es decir, los genes. Puede haber una expansión, es decir, una duplicación de los genes, reclutamiento, una delección. Lo que todo esto va a generar al final va a ser un cambio en la estructura química del metabolito final. Lo que puede generar justamente una diferente acción biológica. Y finalmente puede generar una adaptación. Como ejemplo, aquí tenemos justamente señalado lo que podríamos llamar, lo que vamos a llamar en el proyecto haplotipo canónico. Que digamos que es el clúster biosintético más conservado en todos los linajes. Y de ahí vamos a ver justamente algunos ejemplos de cambios, ¿no? Este sería un haplotipo 1, por así decirlo, que va a ser una expansión, justamente la duplicación de los genes. Reclutamiento también. Y todos estos cambios, como les comentaba, van a generar diversos metabolitos que pueden tener una cierta funcionalidad. De los clústeres de genes que nos van a... me interesaron en el proyecto, uno de ellos justamente es el que produce las nitrogenazas. Esta fue una de las primeras funciones que fueron caracterizadas que hacía el microbioma de las cícadas, justamente para el olobionte en general. Tomando cómo llevaba a cabo esta acción es a partir de justamente esta nitrogenaza, y que toma el nitrógeno atmosférico y lo va a fijar para poder ser utilizado por la población bacteriana y también otros diversos organismos. Para producir esta nitrogenaza se conocen tres variables hasta ahora. Una ocupa a la molibdeno como cofactor, otra al vanadio y otra al hierro. La del molibdeno es la que está más ampliamente distribuida en todos los linajes bacterianos de justamente el árbol de la vida que conocemos. Y justamente se ha visto que depende de las características del ambiente, la presencia y ausencia de uno o de otra de las variantes. Y nos fuimos un poco más profundo a tratar de pensar de dónde obtienen la materia necesaria, es decir, en este caso los iones metálicos, estos linajes bacterianos para hacer estos tipos de partes metabólicas como es la fijación de nitrógeno. Una de ellas es por medio de los hidróforos que van a ser compuestos orgánicos que van a quelar o atrapar estos iones metálicos y le van a permitir a esos linajes bacterianos tener acceso a estos iones metálicos. También se ha visto justamente que dependiendo de las características del ambiente va a depender el repertorio metabólico de los hidróforos que va a tener la población bacteriana y también justamente la afinidad que va a tener a ciertos iones metálicos. Con todo esto llevamos a un panorama de todo lo que fue el proyecto. Entonces tenemos que al holobionte, que en este caso va a ser nuestra cícara, la cual tiene un órgano especializado llamado raíz coraloide. Dentro de ella hay linajes bacterianos viviendo en simbiosis. Y también sabemos que de esos linajes bacterianos su capacidad metabólica va a estar cambiando o va a tener ciertas adaptaciones dependiendo del ambiente en el que se encuentre. Y eso nos lleva justamente a la pregunta la cual rodeó todo este proyecto. Si hay una relación entre las características ambientales de los suelos o de los ambientes donde las cícadas viven y la diversidad genómica entamblada por los VGCs, justamente del microbioma bacteriano. Si es así, si hay una relación, habrá señales de selección sobre estos clústeres biosintéticos y estos clústeres de genes. Para eso les voy a hablar un poco muy general aquí en esta diapositiva de lo que hicimos. Hicimos un maestreo, una extracción, una secuenciación. Hicimos un análisis de datos y de ahí nos fuimos a dos caminos. El análisis de la diversidad taxonómica y una parte que fue el análisis de los aprotipos, que va a ser los diferentes clústeres biosintéticos. Y justamente el análisis de las señales de selección. Aquí dividí estas dos partes porque el proyecto estuvo conformado de una parte justamente de trabajo de campo y una parte de trabajo de laboratorio. Y también tenemos una parte de informática, que fue más o menos del análisis de datos. Vamos a comenzar, me gustaría comenzar a platicarles acerca del muestreo. Elegimos dos ambientes contrastantes. En este caso elegimos poblaciones de Querétaro. En este lugar tenemos suelos calcáreos, en el cual tenemos que el pH es un poco ácido. Y justamente por la presencia de estos suelos calcáreos hay una gran diversidad de hielos metálicos en estos suelos. También tuvimos muestras de diferentes cícadas de suelos de San Luis Potosí. Los cuales son suelos arcillosos, un poco más compresos, permiten mucho menos el intercambio de nutrientes. Y tenemos también que el pH es mucho más neutro. Nos fuimos a muestrear y de estas diferentes poblaciones, que tenemos cinco en total, colectamos por lo menos seis muestras y de esas logramos solamente mandar una a la secuenciación del metagenoma entero. Antes de continuar, me gustaría hablarles que, justamente como les dije en la introducción, yo venía de una formación de ser ingeniero. Entonces los viajes de campo era algo totalmente externo a mi comprensión. Entonces estos fueron mis primeros viajes de campo. Creo que ese fue uno de los primeros retos que tuve. En este momento fue bastante iluminador salir a los viajes de campo, porque justamente localizando las poblaciones de zicas pudimos ver que algunas habían sido totalmente eliminadas, a estas poblaciones por el crecimiento de las milpas. A veces era difícil encontrarlas. Y, pues, sobre todo me soporté en mis compañeros de laboratorio, que varios de ellos tenían esta formación y me ayudaron a comprender y a entender, y sobre todo también con los ánimos, ¿no? A salir a los viajes de campo. Paco también estuvo ahí ayudándome muchísimo. Y justamente lo que decíamos en esos viajes de campo es que ensamblábamos un grupo bastante interdisciplinario. Hicimos también análisis de los suelos que están por venir, justamente para complementar toda esta parte. Y también nos enlazamos un poco con las personas de la comunidad, que estaban muy encariñadas con estos linajes de plantas, ¿no? Con las cícadas. Y, bueno, finalmente me gustaría también decirles que no fue nada fácil. Las cícadas tienen esta característica de poder estar distribuidas en muchos nichos, y eso no le quita que puedan crecer entre rocas. Entonces había situaciones donde literalmente tuvimos que picar piedra para poder conseguir estas muestras. Y también tenemos la otra contraparte, que no solo el amor por estas plantas de mi tutora me contagió, sino también ver estos especímenes me hacía que, a pesar de que el trabajo tenía que ser fuerte, tenía que procurar a cada uno de los especímenes para que nada les pasara. Entonces esas fueron unas de las complicaciones. Pero ya que habíamos tenido las muestras, ya habíamos mandado a secuenciar, lo que siguió fue encontrar la diversidad taxonómica dentro de estos microbioma bacteriados de las raíces coraloides. Entonces, haciendo una inspección, vimos que justamente el filo más abundante dentro de este microbioma eran las cianobacterias, contrastando a muchos de los estudios que se habían hecho hasta ahora. Si nosotros quitábamos a las cianobacterias y nos quedábamos con los otros fila, y nos acercábamos un poco a nivel de género, veíamos que había una consistencia, sin importar de dónde venían las muestras, de la presencia de géneros diazotrópicos, es decir, fijadores de nitrógeno, y de otros linajes bacterianos, de otros géneros, que eran muy interesantes que estuvieran ahí. Por ejemplo, Bacillus habían sido reportados en los suelos circundantes, pero nunca se habían visto dentro de las raíces coraloides. Tenemos también a Pantobea, Cerratia, que hasta ahora hay algunos proyectos tratando de ver qué están haciendo ahí dentro, pero justamente fue interesante ver la continua presencia de todos estos géneros. Cuando nos fuimos ahora sí al film de las cianobacterias, vimos que el género dominante era Nostoc. Y si nos vamos un poco más profundo, cuando nos fuimos a nivel de especie, leímos algunas diferencias. Vimos justamente que algunos de las muestras tenían una mayor asignación taxonómica a una Nostoc lincia, que en la base de datos está notada como una Nostoc que vive en suelos ricos en iones metálicos, y también a Nostoclobalia pulmonaria, que justamente es un líquen, pero viendo también esta gráfica resalta la poca cantidad de información que hay en las bases de datos, en este caso utilizamos dos, Caillou y Kraken, como comparación, para anotar. Entonces también nos hace falta generar un poco más de información, pero esto ya nos daba un poco de la vista de lo que teníamos ahí dentro. Teníamos en su mayoría justamente cianobacterias, mayoría del género Nostoc, y había ciertas diferencias entre cada una de las muestras. Lo que prosiguió fue armar MACs, o genomas a partir de metagenomas, y lo que hicimos fue justamente generar un MAC por cada una de nuestras muestras. En una de ellas nos dieron dos, y decidimos acomodarlos en un árbol filogenético, junto con todos los linajes que conseguimos de las bases de datos de Nostoc, al menos. Eso sobre todo para ver su historia evolutiva, donde los acomodaba, hermanos de quien eran de todos los linajes que había en las bases de datos. Y este es el resultado que tienen ahora. Bueno, nosotros esperábamos justamente que se formara un clavo, un grupo grande, en el cual se juntaran todos nuestros linajes que venían de simbiosis de plantas, de cícadas específicamente, y pues nos llevamos a una sorpresa al ver que justamente algunas de las muestras sí se encontraban en este clavo, que es justamente el verde que tienen hasta abajo, donde están siendo, están muy relacionadas con Nostoc multiforme, Nostoc KBJ-20, que también son linajes de Nostoc simbiontes, de cícadas y de musgos respectivamente, pero también tenemos que nuestras muestras, que son las que están ahorita puestas en negritas, las de San Luis Potosí empiezan con SLP y las de Querétaro con QRO, se acomodaban en otro clavo diferente con otros linajes de cianobacterias. Justamente si vemos el clavo B, tenemos algunas de las muestras de Querétaro y otras de San Luis Potosí, que están altamente relacionadas con Nostoc linkea. Vuelve a aparecer aquí justamente este linaje, que vive en suelos altos en iones metálicos, y también en Nostoc calcícola, que justamente como lo sugiere su nombre, vive cerca de suelos muy calcáreos. Y finalmente tenemos que una de nuestras muestras también se agrupó con algunos de los linajes que encontramos en otras investigaciones, también que justamente obtuvieron muestras de Querétaro, y Nostoc carnicum, que también es otra Nostoc que habita en las tierras que tienen una gran cantidad de iones metálicos. Entonces, antes de proseguir, esto nos sirvió para darnos un punto, un poco la vista del pájaro, de cómo estaba la distribución. Si ven cada uno de los recuadros, nos dice la ecología de cada uno de estos linajes. Y lo que proseguimos a hacer fue explorar, más allá de la historia evolutiva, las adaptaciones particulares que podrían, nosotros hipotetizábamos, separar estos linajes de bacterias en grupos un poco más constituidos. Y bueno, antes de proseguir a esa parte, que es la tercera parte del proyecto, me gustaría discutir un poco con ustedes acerca de por qué la diferencia entre los resultados que nosotros obtuvimos de la abundancia de los linajes bacterianos y los que habíamos presentado antes o de los proyectos anteriores. Una explicación justamente es de la metodología. Nosotros en esta investigación fue la primera vez que pudimos hacer una metagenómica shotgun directa de una muestra de raíz coraloide. Tuvimos ciertamente, también hubo grandes dificultades de estandarizar un método de extracción, ver que funcionara, pero al final se lo hizo y estos fueron los resultados. Mientras que justamente los dos proyectos tenían o eran hechos por 16S, solo por una de las partes, de las regiones hipervariables, no por todo el 16S como tal, o si no se habían hecho por este tipo de acercamientos, que era justamente moler toda la raíz coraloide, a veces hacer un cocultivo, es decir, un sembrado de la comunidad bacteriana antes de hacer la secuenciación. Esto ya era un sesgo que justamente podía amplificar la abundancia de algunos linajes bacterianos que no estaban en ese momento, en esa abundancia, en las muestras naturales, que justamente el hecho de haberlo extraído directamente era como tomar una foto del momento en el que estaban en la planta. Y la otra tal vez es un poco más de los mecanismos que pueden inclinar a que veamos esta distribución en el microbioma bacteriano de la raíz coraloide. Para poder hacer una explicación de nuestra hipótesis, les voy a tratar de hacer una analogía. Imaginemos que la raíz coraloide justamente es un estacionamiento en una ciudad llena de historia, una ciudad donde todos queremos visitarla, y los estacionamientos de esta ciudad lamentablemente solo tienen señalamientos para ciertos tipos de turistas, que solo ciertos tipos de turistas entienden. En este caso van a ser los autos verdes. Al paso del tiempo vamos a ver que todos estos estacionamientos van a estar ocupados justamente por estos autos verdes, siendo la cianobacteria, dejando pequeños espacios nada más para los otros linajes bacterianos como lo vimos, entre ellos vacillos, pantoea, los esotrópicos. Todo esto puede explicar justamente que las señales que da la planta para ensamblar la comunidad dentro también están jugando un papel muy importante en cómo vemos la distribución y la diversidad dentro de la raíz coraloide. Hasta ahora llevamos justamente que las cianobacterias son el grupo dominante en todos y cada una de las muestras, y siendo nuestro que el género dominante, no importa de dónde vengan nuestras muestras, y también vimos todavía la presencia de estos linajes de esotrópicos y de algunos linajes de bacterias cuya presencia y funcionalidad aún quedan un poco en el aire con lo que yo les voy a exponer. Y bueno, antes de pasar a la siguiente parte, antes de hablarles un poco acerca de la exploración metabólica, me gustaría también comentarles de que justamente, como les digo, para llegar a la exploración metabólica necesitamos, tuvimos que armar MAX, genomas a partir de metagenoma. Esto requirió de un proceso de adquisición de conocimientos de informática que yo no tenía. hasta la primera vez que me enfrenté a la informática fue en la maestría, y para mí cuando me presentaron por primera vez un pipeline, fue como haber visto por primera vez una partitura. Yo sabía que había símbolos, sabía que las cosas significaban algo, pero no sabía para qué, cómo utilizarlo. Tal vez después de mucho tiempo y de muchas clases, ya pude ver ahora en la analogía de la partitura de piano, qué significaban cada uno de estos pequeños símbolos y cómo iban a poder ayudar a entregar un mensaje que yo quería transmitir o llevar a cabo incluso el compositor. De la misma manera, cuando yo vi por primera vez mi primer pipeline, dije, no, tal vez yo no estoy preparado para esto. Y fue justamente con la paciencia un poco de explorar. También creo que algo de que dar los posgrados es tener la oportunidad de convivir con gente maravillosa realmente. Dan y Nelly si están por ahí, muchas gracias. Y justamente guiar y entrenar un poco y saber leer, tener paciencia, atreverse a fracasar. Y de nuevo, obtener esta perspectiva para que cada uno de estas pequeñas símbolos, señales, me ayudaran justamente a obtener un resultado que yo quería transmitir. Con todo esto, ahora sí nos vamos a la tercera parte que es la evaluación de la presencia o ciencia de los aplopitos. Ya teníamos la diversidad taxonómica y ahora queríamos ver justamente cómo estaba la diversidad metabólica entablada por los clústeres de genes dentro de los linajes que habíamos obtenido. Para eso utilizamos este pequeño pipeline que les estoy mostrando. Justamente teníamos nuestros MACs, los cuales anotamos con una herramienta llamada Dismash, los curamos con MyBig y tuvimos dos acercamientos. Uno fue BigScape y otro corazón. BigScape justamente lo que hace es agrupar familias de clústeres de genes y justamente enalteciendo de que todas estas familias van a generar un metabolito muy parecido, si no es que muy igual. Y luego tuvimos corazón que justamente es la exploración gen por gen y de la vecindad genómica de estos VGCs y justamente la diferencia armada de grupos en base justamente a la secuencia nucleotímica. Con estos acercamientos lo que primero, como les comenté, fuimos a explorar fue la diversidad en los genes de las nitrogenasas. Y nos llevamos a una sorpresa al encontrar que había algunos linajes que tenían completo el clúster canónico, es decir, lo sugerido mínimo para llevar a cabo la función de la nitrogenasa de vanadio. Estos, los linajes que lo tuvieron son los que están ahorita enaltecidos en rojo en esta figura y si nos acercamos un poquito vamos a ver que justamente solo los linajes de San Luis Potosí tienen completo este clúster biosintético. Y si nos vamos un poco a explorar lo que hay más allá de este recuerdo vemos que los de Querétaro ninguno de estos tiene compuestos de clúster de genes. Lo cual nos sugiere justamente que pueda haber algo en el ambiente, alguna presión que está procurando mantener este clúster de genes en los ambientes de San Luis Potosí. Esto puede ser justamente la gran abundancia del lino metálico o incluso la presencia del mismo y que no está presente en Querétaro. Luego nos fuimos un poco a la exploración de los sideróforos como ya les había comentado. Primero encontramos este cicados sideróforo. Esto lo llamamos así porque en nuestra exploración de este sideróforo y sus genes particulares no vimos ninguna ninguna pista de que estuviera presente ninguno de los otros linajes que hay en las bases de datos. Todos los linajes que tuvimos en este estudio. Hicimos primeramente el bien izquierda, tenemos dos familias por oración por corazón. Vemos justamente que estas dos familias están compuestas una, la morada por solo linajes del que vienen por bien de Querétaro y otra por solo linajes de San Luis Potosí. Los de Querétaro a pesar de que tienen dos haplotipos muy parecidos pero tienen una consistencia de que justamente tienen cierta cantidad y cierto número de genes en la parte izquierda del clúster biosintético mientras que tenemos que esa conformación es otra en los linajes de San Luis Potosí. Recordando que todas estas diferencias no son en el arreglo sino también ahorita vamos a ir un poco más a secuencia pueden generar un cambio químico y justamente podemos pensar o eso nos sugiere que estos cambios se están manteniendo a través de los ambientes porque justamente están sirviendo para poder llevar a cabo esta relación con todos los factores del ambiente. También exploramos otro sideróforo el cual es un fosfanato tiene una gran cantidad de fosfato y carbono hicimos de nuevo la exploración por medio de Big Scale en el cual nos dieron tres familias aquí es el verde el morado y la color ciano azul y si quitamos todas las frecuencias de las bases de datos que son los que están aquí subrayados en amarillo nos quedamos de nuevo con estas tres familias si nos vamos un poco a la exploración gen por gen de cada una de estas familias vemos justamente que la familia morada solo está compuesta por los linajes de San Luis Potosí y tiene justamente dos aplotipos que van a estar muy constituidos muy parecidos entre ellos también tenemos que la otra familia la verde solo va a tener linajes de Querétaro y también así la asiana aquí encontramos una gran cantidad de genes interesantes tenemos óxido reductas específicas para ciertos iones metálicos como por ejemplo en San Luis Potosí encontramos una óxido reductas específica de hierro mientras que encontramos su variante un poco más promiscua en Querétaro lo que también nos habla tal vez de una presencia abundante de este ion metálico encontramos también esta estos genes de resistencia a telurita que no solo los vimos en este siderófono sino también en otros siderófono y también en otros clústeres biosintéticos la telurita es un metal pesado y justamente la resistencia no se había documentado desde más parece los 60 en linajes de Nostock y así también encontramos los genes unos genes muy particulares pero lo que me gustaría que vieran es justamente este acomodo donde tenemos que los grupos se ven bien constituidos y tienen clústeres de genes muy diferentes y que estos dependen del ambiente del cual provienen si bien nuestro enfoque justamente era irnos directamente a la parte de los sideróforos y las nitrogenasas también encontramos una gran diversidad de capacidad metabólica en estos linajes uno de ellos fue la gran presencia de terpenos teníamos una gran cantidad de VGCs que codificaban para terpenos estos metabolitos lo que se encargan es llevar a cabo señales para comunicarse con otros linajes bacterianos también se ha visto que sirven como bactericinas es decir como componentes que van a eliminar competencias a otros linajes microbianos y también vemos que sirven como señalizadores o comunicadores con linajes de insectos también grupos de insectos tal vez el más famoso de estos es justamente la geosmina o lo que da el efecto del pedricor esto logra lluvia mojada entonces cuando nos vamos un poco a explorar la diversidad de terpenos aquí les estoy mostrando el Big Scale de toda la diversidad de terpenos que teníamos y justamente esto falta un poco más explorarlo pero si me permiten agarramos uno de los ejemplos uno de ellos fue un pentalanene que este es un terpeno que no solo es colorimétrico tiene color sino también se ha documentado que sirve como cierto bactericina es decir para eliminar ciertas competencias o linajes bacterianos aquí nos interesó porque vimos un ejemplo bastante claro de cómo también puede ser este tipo de cambios muy astringentes si nosotros suponemos evaluar las familias que obtuvimos en Big Scale tenemos una morada y una color un poco más carne pero si nos vamos a la anotación gen por gen y vemos de qué linaje se trata cada uno de estos VGCs vemos que solo tenemos la presencia de linajes de San Luis Potosí aquí no encontramos ningún linaje de querátero que tuviera justamente este metabolito lo cual también nos habla de unas presiones tal vez un poco más astringentes que justamente están procurando que solamente se encuentren en los linajes de San Luis Potosí aquí en otros de los clústeres también encontramos genes de percepción de carbono orgánico inorgánico también encontramos genes justamente de transporte de iones metálicos entre otras cosas todo este compedio de la diversidad metabólica nos llevó a preguntarnos y tal vez a formular una hipótesis de cómo era la comunicación cómo podía ser la comunicación entre estos linajes bacterianos y la cícara misma dentro de la raíz coraloide para esto construimos este modelito que se llama Rodox Sensing Comando sin palabras y justamente aquí lo que nos habla es que los linajes de las cianobacterias dentro de la raíz coraloide van a empezar a percibir estas fuentes de carbono orgánico inorgánico que puede estar prohibiendo la cícara haciéndolo llegar por medio de sus propios procesos metabólicos y justamente llenando en el alrededor de las cianobacterias de estos compuestos esto genera una gran cantidad de heterocistos que justamente son las células especializadas en las cianobacterias que se encargan de la fijación de nitrógeno también va a haber un aumento en la fijación de nitrógeno y también un aumento en la producción de hidrófilos entonces ya tenemos que en el ambiente pueda haber justamente una promoción de la cícara para que haya este tipo de reacciones pero que pasa con este nitrógeno que es fijado y que ahora tiene las cianobacterias dentro de su espacio citosólico y en sus metabolitos y lo que puede mediar hacia donde va este nitrógeno justamente es el circuito circadiano que no está medido por la luz y la presencia y ausencia de luz como en algunos organismos sino aquí está medido justamente por el estado de óxido de reducción de ciertos compendios de compuesto que hay dentro de las células de las cianobacterias y esto justamente puede decidir si este nitrógeno fijado se va a ir a los otros a todo el componente celular de las cianobacterias o si va a ser donado a la cícara entonces nosotros pensamos que justamente toda esta maquinaria es lo que hace es que tiene una conversación una relación con todas estas características ambientales siendo el pH las características del suelo la abundancia de iones metálicos que va a generar también un microambiente dentro de la raíz coraloide y que va a generar también que haya esta interacción que mantiene la simbiosis entre las cianobacterias o menos el linaje de bacterias y la cícara y bueno vamos a la tal vez a la última parte donde ya tenemos justamente diferencias entre los clústeres de genes dependiendo de donde provengan las muestras ya vamos justamente a buscar las señales de selección de estos clústeres para poder seguir con esta parte también me gustaría hablarles otro poco de las dificultades que encontré justamente yo venía de un mi formación profesional de ser ingeniero entonces de evolución selección esta fue mi primer contacto en la maestría con todo esto aquí les presento uno de mis primeros apuntes de las pláticas que tuve con la doctora Angélica donde justamente aquí vemos en esta parte selección en el signo de interrogación aún no sabíamos si el proyecto iba a tener la capacidad de meter un factor evolutivo de selección estas ideas fueron evolucionando un poco fueron cambiando justamente platicando con personas teniendo conversaciones con la doctora con el doctor Paco con compañeros y la idea fue cambiando ahora ya digamos ya con los resultados que teníamos yo ya pensaba tal vez en una figura digamos si yo tuviera estos resultados me encantaría hacer una figura así entonces yo para este momento ya había abstraído comprendido varios conceptos entonces dije esto es lo que me gustaría buscar y con eso me gustaría justamente lanzar el resultado que obtuvimos de los análisis de las señales de selección y justamente que es esta figura donde resumimos tal vez todo este compendio de información que les he platicado este es un fitma o un mapa de características o una gráfica de características en el cual tenemos en las dos primeras columnas información de nuestros linajes la primera nos indica la procedencia del linaje si está en morados de San Luis Potosí si es amarillo es que viene de Querétaro si es gris es que viene de la base de datos y no tuvimos información justamente de dónde provenimos luego también tenemos otra columna donde tenemos la información ecológica de estos linajes si estaban en simbiosis con algún otro grupo de bacterias o justamente con un nuevo eucarionte o macrobio si vivían en la tierra si vivían en agua dulce y cada una de estas secciones de columnas que son cuatro vamos a tener que son los BGCs o los GCs que exploramos dentro de este trabajo siendo el cicado sideróforo el primero el fosfanato sideróforo el segundo el pentanol en el tercero y la nitrogenasa de vanagel cuarto en cada una de estas partes vamos a tener también que cada uno de los recuadros dentro de esta figura nos va a indicar los cambios no sinónimos contra los cambios sinónimos que hay en cada uno de estos genes evaluados si vemos un color un poco más profundo nos puede indicar justamente que hay una menor cantidad de cambios no sinónimos esto puede sugerir justamente una selección purificadora pero si justamente tenemos un color un poco más claro nos quiere decir que va a haber una mayor cantidad de cambios no sinónimos y por lo tanto una sugerencia de tal vez una selección positiva o relajación de la selección tal vez para ir un poco más específico con esta figura vamos a evaluar un poco el cicado sideróforo es esta primera sección de columnas aquí donde vemos justamente los dos linajes de San Luis que lo tienen presente y tenemos que en cada uno de sus genes tiene un color mucho más oscuro que el que tiene en comparación a los linajes de Querétaro esto puede indicar justamente que los linajes de Querétaro tienen una mayor cantidad de cambios no sinónimos provocando así justamente una selección positiva por una variante que está funcionando en este ambiente también otro de los ejemplos que me gustaría abordar es en la columna del final donde tenemos justo la nitrogenasa de vanavio aquí tal vez los colores no sean tan cambiantes entre cada uno de los genes entre cada uno de los clústeres sintéticos de los diferentes linajes pero lo que sí se ve es un gran cambio entre la presencia y la ausencia ¿a qué me refiero? si nosotros vemos los tres primeros linajes que son los de San Luis Potosí vamos a ver que todos tienen la presencia del gen a pesar del color azul está bastante bien homogeneizado pero si nos vamos a los linajes de Querétaro ninguno de ellos los va a tener completo o incluso va a haber la total ausencia del mismo clúster entonces eso también nos lleva a pensar que existe sugerencia de que está habiendo una selección positiva y una selección por este tipo de variantes de los clústeres biosintéticos la última pregunta que nos quisimos hacer en el proyecto es ¿realmente estamos viendo la acción de la selección? ¿o qué otras fuerzas evolutivas pueden estar actuando para ver estas variables que estamos viendo en los clústeres biosintéticos? una de ellas que pensamos fue justamente la deriva génica ya que hay un cambio justamente en el tamaño de la población en el tamaño efectivo poblacional puede que justamente estos linajes de cianobacterias simbiontes hayan tenido un cambio tan profundo que justamente haya sido la deriva la que lleve los cambios que estamos viendo en los clústeres biosintéticos como se ha visto justamente en algunos simbiontes como pueden ser algunos insectos y demás entonces lo que quisimos hacer fue evaluar el cambio entre la relación entre los cambios no sinónimos y los sinónimos entre linajes simbióticos los que obtuvimos del proyecto y los linajes de vida libre es decir los de las bases de datos que sabíamos que habitaban en suelo y dentro de estas comparaciones vimos la diferencia entre el dnds entre los genes constitutivos que en este caso elegimos esos tres primeros y una sección de genes que nosotros pensábamos que iba a estar bajo selección en este caso lo que nos habían juntado nuestros datos que eran los hidróforos elegimos el fosfonato sideróforo entonces si nosotros hubiéramos tenido una acción como puede ser la de la deriva génica nosotros esperábamos que en los linajes simbióticos hubiera habido un aumento del dnds en comparación de los linajes libres pero no solo en los genes que nosotros sugeríamos que estaban bajo selección sino también en todo el genoma entonces esto fue algo muy diferente a lo que vimos que es el resultado que les muestro aquí donde justamente en los linajes simbióticos vemos que en los genes constitutivos tenemos un valor de dns menor en comparación con justamente estos genes que estamos suponiendo que están bajo selección esto nos hace pensar que justamente está promoviendo que haya estos cambios no sinónimos y para fijar una nueva variante y bueno para terminar tal vez esta plática me gustaría hablarles de las conclusiones antes de hablarles un poco de las perspectivas es que vimos justamente que el filum el grupo más abundante dentro del microbioma de las raíces coriloides es las cianosbacterias siendo el género más dominante en Nóstol también vimos la presencia continua de estos organismos de estos linajes bacterianos que comparten este ambiente que es la raíz coriloide con las cianosbacterias y que están su presencia sigue estando sin importar de donde vengan estas muestras si son de San Luis o de Querétaro también vimos que había una gran diferencia una diferencia entre el ensamble y la presencia ausencia de estos clústeres biosintéticos dependiendo de donde provenía la muestra como aquí lo presento en este ejemplo del cicado sideróforo donde tenemos que justamente los linajes de Querétaro tuvieran una constitución muy diferente a los de San Luis Potosí también vimos que había diferencias entre los valores de DNDC lo que sugiere justamente la presencia de la acción de fuerzas de selección en este caso puede haber selección positiva selección purificadora en contrastando a los clústeres de genes en los diferentes ambientes y finalmente por la evaluación del justamente del DNDC en comparación de los linajes simbióticos contra los linajes de vida libre vemos que no hay sugerencia de que la deriva génica esté teniendo manos en los resultados que estamos viendo en la conformación de los clústeres de científicos por supuesto como en muchos proyectos me quedan mucho más dudas que respuestas pero sobre todo mucha más emoción ahora nosotros en este proyecto lo que mantuvimos constante fue que solo tuvimos muestras de dión ebúlico a mí me gustaría también preguntarme qué tiene tanto más qué tiene más peso es el macrobio es decir el eucarionte en este caso la cícada es el ambiente es alguna otra característica para ver la diversidad taxonómica y metabólica dentro de cada uno de estos microbiomas bacterianos que hay en las raíces corraloides de diferentes géneros de cícadas entonces ya tenemos localizados ciertos poblaciones en el cual tenemos viviendo en simpatría a dos géneros diferentes de cícadas dión y samia dión y cerato samia en diversos lugares entonces lo que queremos hacer justamente es volver a tomar estas muestras tomar una mayor cantidad de características del ambiente y ver cómo se relacionan qué tiene un poco de más peso y justamente armar tal vez este tipo de diagramas este tipo de resultados donde podamos ver las relaciones que tienen tanto la diversidad de especies como la diversidad metabólica dependiendo de cada uno de estos tipos de características ambientales como puede ser el pH en la altitud les repito de nuevo esto puede cambiar dependiendo del género de cica y pues con eso nada más me gustaría mucho agradecerles a ustedes por estar aquí agradecerle a la doctora Angélica por todo este trabajo y pues muchas gracias por escuchar y estoy atento a sus preguntas yo tengo una pregunta por favor Daniel existen varios integrantes del género de las cianos y las cícadas que tienes también son muy diferentes sé que sería complicado cultivar las cícadas pero habría alguna manera en la que se pudieran hacer experimentos para infectar con otras cícadas para ver si se puede hacer eso como de inocular a la fuerza las raíces y que adquieran este pues cianos de otros de otras especies esto relacionado a que pues tienes diferentes cepas en la comunidad y pues saber si cualquiera las puede infectar o si está bien seleccionado por parte de la de la de la planta que que buena pregunta Tony muchas gracias justamente ahorita estamos en el paso donde queremos emprender este tipo de experimentos lo que queremos hacer justamente es como hacer repetir este experimento que tal vez es sonado en artículos de esterilizar el suelo y justamente ver que va a crecer dentro de las raíces colorólicas también justamente someter a esta presión digamos un linaje de cianobacteria específico un linaje de nuestro ponerlo en el suelo y ver si realmente lo volvemos recuperar dentro de la raíz algo si se está haciendo muy muy importante también otro otro proyecto al lado de muy hermano del mío este está hecho por Daniela de Arbustos también él está en Engevio y él está viendo toda esta variedad de linajes simbióticas de las cianobacterias ya que se tienen simbioses justamente con muchos eucariontes entre ellos los líquenes los musgos un este el lecho acuático y está viendo qué tanto justamente pueden intercambiarse unos con otros los simbiontes bacterianos unos con otros lo que es interesante es que a pesar de que dentro pueden haber variantes poblacionales no sólo variantes de género a nivel de a nivel de especies sino variantes poblacionales el hecho de que se estén manteniendo en estas variantes poblacionales la variedad en la diversidad metabólica o sea me hace pensar que justamente la planta está promoviendo que esos linajes esas variantes estén en ese ambiente en el armado de esa comunidad sí y bueno un poco para otra pregunta que está relacionada con eso es porque aparte pues estas cienos son bien diferentes por lo que nos estás contando sus capacidades metabólicas a veces está ausente un montón de genes que en algunas ocasiones esperaríamos que coincidieran en un paquete de genes una vía metabólica que pudiera beneficiar a la planta ¿no? pero al parecer también son bien contrastantes entre ellas sí muchas muchas gracias por esa observación justamente creo que algo que también me llamó mucho la atención de este tipo de relaciones es como la dinámica evolutiva de las formaciones bacterianas justamente como estos tiempos generacionales son mucho menores permiten la acumulación de una gran cantidad de cambios en una menor cantidad de tiempo entonces aunque realmente recordemos que estos clúster biosintéticos están formados principalmente de lo que se llama el metabolismo secundario entonces aunque haya una presencia ausencia de estos clústeres en alguna otra no pierden digamos la parte vertebral del metabolismo ¿no? y como lo vimos también es muy interesante ver la variedad ¿no? porque aunque así no como en un pipeline informático podemos llegar a una solución de una otra manera también el metabolismo ¿no? entonces tal vez produciendo un siderófono que en este lugar agarra hierro en este otro lugar agarra vanadio y tenemos cubierta ese requerimiento ¿no? de la población veo que alguien tiene levantada la mano no sé si quiera agregar algo en esto que estamos discutiendo Irma Iris Dayan hola no yo tengo una duda ¿puedo comentarla? adelante yo tengo bueno yo en mi tesis igual estoy trabajando con cicadas entonces estoy interesada en saber si durante su experimento vio si hay alguna relación entre las especies de xenobacterias que crecen con estas cicadas sobre el estado de la cicada por ejemplo el crecimiento o si se ve en buen estado o algo así ya Dayan muchas gracias por la pregunta si entiendo es justamente ¿cómo es la constitución de la comunidad dependiendo del estado de crecimiento de la planta? yo en mi en mi proyecto justamente lo que procuré fue obtener solamente individuos juveniles para poder tener una normalización del muestreo pero si comprendo la inquietud justamente de que en varias etapas de desarrollo de la planta puede haber una diferencia en la abundancia de ciertos linajes bacterianos por ejemplo sabemos que las raíces corraloides justamente tienen un proceso donde son precorraloides están totalmente desarrolladas y luego entran en senesencia también hay dinámica poblacional ahí dentro entonces es una pregunta que yo no exploré pero claro que queda muy abierta digamos si se ha visto totalmente cuando uno arranca las raíces corraloides de las plantas las plantas mueren por justamente algo que les hace falta y que puede ser justamente este complemento de todas las capacidades metabólicas que tiene el microbiome la siguiente pregunta que tenemos es de de Luigi Luigi si quieres hacer tu pregunta adelante hola que tal si yo de nuevo pues muchas gracias por tu presentación mi pregunta va por por el hecho de que no sé supongo que bueno respecto a los resultados que vimos que que es mucha la selección que tiene la raíz corraloide porque es lo que se puede vivir ahí no entonces tanto de la parte evolutiva de que debe tener una selección muy 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 específica para este tipo de cianobacterias que nos mencionaste algunas este no quedan cortas las referencias esto es que sean tan específicas que no las hayan encontrar en otro lado más que en esas en ese tipo de raíces a ver si entendiendo tratando de entender la pregunta que me haces o sea de la selección de las de las cícadas es tan astringente que por qué explorar más allá de solo ver estas cianobacterias o sea digamos no no más bien que si no es algo tan único que solamente se encuentra ahí y que sea poco comparable con lo que ya existe ya 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 muchas gracias por la pregunta de hecho es muy interesante porque en cuestión de lo que existe vemos también justo una gran presencia de adquisición del microbioma de manera horizontal o ambiental esto es algo como que muy muy escuchado y esto es lo que nos justamente nos enotece es la gran capacidad que tiene un macrobio de armar su microbioma y si nos vamos al suelo el suelo circundante hay uno de los proyectos que fue anterior al mío en el laboratorio se llevó de una evaluación concreta en cuestión de toda la diversidad taxonómica y de su capacidad de todas las bacterias que hay en el suelo alrededor de la cícara pero justamente el hecho de que haya esta selección nos lleva a pensar que hay algo justamente que está complementando que hay una comunicación entonces lo que más nos interesa ahora lo vimos no es tanto que quien está ahí o sea porque ahora vimos que son las cianobacterias sino su capacidad que es lo que nos está dictando a quien va a ensamblar en su comunidad la raíz coraloide en ese sentido por eso justamente es que nos aventuramos a preguntarnos la diversidad metabólica porque la exploración taxonómica nos estaba diciendo poco si lo vimos un poco en la parte de los resultados de la diversidad taxonómica entonces justo creo que es algo más allá como un poco más en el metabolismo en la capacidad metabólica tal vez lo que estaría muy interesante es si podemos encontrar un linaje bacteriano que tenga esta misma capacidad y como decía Luigi lo ponemos en contacto con la raíz coraloide la simbiosis se va a llevar a cabo va a tener entonces si no son preguntas que surgen pero pues claro debe de haber justamente ciertos cambios ciertas señales que sean particulares para esta relación bien muchas gracias creo que sí queda clara mi pregunta mi respuesta perdón gracias gracias antes de darle la palabra a Julián me gustaría comentarles que si tienen alguna pregunta relacionada a la que haga la persona pueden levantar la mano para tratar de unir las dos preguntas y que se arme una discusión más completa entonces ahora le cedo la palabra para Julián era sobre las otras bacterias que forman parte de la comunidad que aunque son minoritarias me preguntaba si tienen idea de que podrían estar haciendo muchas gracias por la pregunta justamente ahorita hay un proyecto que surgió un poco igual hermanado de este donde tratamos de cultivar esos otros linajes bacterianos ahorita lo que hemos visto como tal vez un poco como dicen ahora spoiler hemos visto que tienen una gran diversidad de producción de terpenos entre esos están los bacillus los risoviales porque justamente pensando también hay diazotrópicos y risoviales dentro de la raíz coraloide que pueden estar haciendo si las cianas ya están fijando nitrógeno entonces estamos viendo que esta gran cantidad de terpenos pueden ser justamente o utilizarse como bactericinas para eliminar a la competencia y ellos alimentarse de ciertos metabolismo que están produciendo las cianobacterias por ejemplo hemos encontrado algunos genes que le sirven para aprovechar el musílago este compuesto de carbonos que estresen la cianobacteria y justamente tal vez la relación es más con la ciano que en sí con el olobionte y también la producción de terpenos que pueden ser señalización no solo para la planta sino para los insectos que rodean a la cícada el fitobioma como tal hay una parte muy interesante justamente que se está explorando de eso pero yo creo que tendremos que hacer un poco más de indagación pero sí es muy interesante Julián levantó la mano adelante sobre lo que habías comentado una pregunta las cianos solamente están en las raíces ¿verdad? ¿no llegan a ninguna otra parte de la planta o sí? las hemos visto en sí solamente en las raíces hasta ahora gracias de nada gracias a ustedes por las preguntas la siguiente pregunta es por parte de Diana adelante Diana hola Diego muchas gracias por tu presentación por haber aceptado pues un poco ya lo fuiste contestando pero era acerca de qué papel estarían cumpliendo los otros diaciotrofos que se encontraron ¿no? también ¿no estarían fijando nitrógeno? ¿lo estarían cediendo hacia la planta o también formaría parte del metabolismo como en las cianos? esa es una pregunta pues de nuevo muy muy padre gracias Diana y justo lo hemos abordado por diferentes perspectivas ¿no? tal vez para abordar otra de lo que ya respondí es que cuando nosotros nos ponemos a pensar en el en el ambiente en el cual estos otros organismos de isotrópicos tienden a generar nitrógeno es justamente en la ausencia total de oxígeno entonces usualmente los nódulos de las otras plantas las liminosas lo que hacen es proveer este ambiente en la raíz coloído no tenemos eso tenemos justamente el intercambio de gases de iones es un sistema semiabierto o abierto como lo queramos ver entonces esa es la gran ventaja de las cianos digamos que tienen la capacidad de fijarlo aún en un ambiente de oxígeno porque ellos hacen su propia ellas hacen su propia este su propio ambiente sin oxígeno ¿no? entonces eso fue lo que también nos llevó a pensar a ver justamente qué otras funciones estaban cumpliendo aún seguimos en la búsqueda te comento justamente creemos que son estas partes ¿no? creemos que más están enlazados a los metabolitos que pueden tener las cianobacterias que en sí con la planta lo que sí es constante y que si uno se pone a analizar tal vez es un dato que me faltó mencionar si uno ve la diversidad taxonómica de la raíz secundaria y la raíz coraloide va a ver tal vez muy parecido la diversidad pero en la raíz coraloide tenemos que el 90 95% son cianobacterias mientras que aquí en la raíz secundaria las cianobacterias no llegan ni a ser el 1% entonces justamente ¿no? hay algo que de nuevo la cícada está armando ese nicho para poder tener esa cantidad y a esos linajes específicos muchas gracias gracias a ti Julián tiene otra pregunta adelante Julián era una bueno la pregunta era en qué momento se colonizaban las raíces creo que no escuché cuando lo mencionaste y creo que está un poco relacionada con la pregunta que hizo Luis bien claro pues es muy interesante gracias por la pregunta porque nos hace falta mucho indagar acerca de la cícada como tal el macrobio tal vez la genología lo difícil es que es un modelo que tiene tiempos generacionales enormes a veces nos agarra la etapa reductiva cuando ya tienen 100 años entonces ¿en qué momento no lo sabemos? sabemos que hay un proceso donde está la raíz corraloide que se llama precorraloide donde no tiene esta característica de ver el halo verde es decir está desprovisto de bacterias o al menos eso es lo que hipotetizamos hay un momento de infección donde igual se piensa justamente que sacan estos metabolitos que son señalizadores que lo que provocan es la diferenciación de las cianosa hormogonias que son la fase móvil pero así como el quiote en los agaves aún no sabemos específicamente la señalización que lo induce lo que sí es una constante es que vemos la formación muy grande de raíces corraloides cuando parece que la planta está en estrés por ejemplo si nosotros pudiéramos ver poblaciones de cícadas creciendo entre piedras vamos a ver una gran cantidad de raíces corraloides y las vemos en el suelo donde hay justamente más nutrientes esto justamente nos lleva a pensar que la raíz corraloide está promoviendo que esta cícada colonice este nicho tan difícil pero el tiempo no lo sabemos es algo que queremos seguir averiguando oye ahorita que mencionaste eso las raíces corraloides juegan también alguna función de sostén por ejemplo porque dices que justo salen más cuando están sobre rocas ¿no? entonces me pregunto si además de lo de la fijación sirven también para que la planta pueda sostenerse es una muy bonita hipótesis justamente ¿no? porque uno pensaría eso pero cuando uno explora las raíces corraloides son como un corcho entonces casi casi las estás tocando de manera muy fuerte y ya se rompen ¿no? las cícadas tienen otros mecanismos para hacer esta como fijación mecánica al suelo tienen una retracción del tallo principal que la sumerge mucho más en el medio donde están ¿no? incluso nos tocó llegar a ver justamente el tallo es muy parecido pues justamente como a un óvalo ¿no? una leguminosa entonces lo que hemos visto es que cuando están creciendo entre piedras el tallo es totalmente casi plano ¿no? como si fuera nada más la palma de mi mano entonces digamos que tiene otras estrategias la raíz corraloide creemos por eso que justamente su fin es proveer esta casa a los enviantes muchas gracias gracias a ustedes Rodolfo levantó la mano adelante Rodolfo hola este a mí me queda una duda tal vez es un poco chafa pero viendo las pues los cortes de las raíces estas pues adentro son raíces tan abajo del suelo ¿no? y adentro están algas o más bien bacterias verdes que uno conoce por ser fotosintéticas o al menos pues los que conocemos poco ya dijiste que tienen más que ver con lo del nitrógeno pero ¿hay algo que hayan encontrado ustedes que tenga que ver con este metabolismo verde? ya ya este justamente lo que de lo que hemos visto nosotros hemos explorado la pregunta ¿no? las cianobacterias están haciendo dentro fotosíntesis es eso de la raíz colarroide y lo que pensamos es que justamente no para este tipo de procesos metabólicos lo que hace es justamente utilizar como por ejemplo el nitrógeno fijado entonces ¿cómo obtienen las fuentes de carbono las cianobacterias dentro de la raíz coloide? es justamente por la cícada la cícada excreta compuestos altos en carbono y el cambio es justamente el nitrógeno entonces fuera de eso no hemos explorado mucho la parte fotosintética pero sí eso es lo que te puedo decir dentro debe de haber un control justamente para que no haya estos diversos pasos metabólicos que lleven a las cianos a usar ese nitrógeno y en lugar lo ceda a la cícada ok gracias 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 a ti lo siguiente es una felicitación Diego por parte de Alejandro Pereira él comenta excelente seminario felicidades Diego y que se tiene que retirar pero te manda muchos saludos bueno a todos los que estamos conectados muchas gracias espero que tengamos una conversación después para siempre ayuda a intercambiar perspectivas la siguiente pregunta es de Ariana adelante Ariana hola que tal buenas tardes a todos creo que mi cámara no está funcionando ahí está hola Diego muchas felicidades por tu trabajo está fantástico oye yo tengo una pregunta con respecto a si tienes alguna idea de cuál podría ser la fuerza de selección positiva de las variantes me parece que eran nitrogenazas las que nos presentaste que tan diferente si tienes alguna idea de qué tan diferente bioquímicamente son estas distintas variantes claro si si justamente tal vez a mucha profundidad gracias por la pregunta Diana no pueda decírtelo pero si algo muy importante es el uso de un cofactor diferente para este la fijación del hidrógeno la más distribuida que la encontramos en todas nuestras muestras justamente es la que utiliza molitreno que si bien no es un ion metálico tan distribuido si está en los ambientes en una concentración suficiente como para llevar a cabo este proceso pero en las de San Luis Potosí tenemos la variante de vanadio en lugar de utilizar molitreno como cofactor utiliza el vanadio entonces eso nos lleva a pensar que tal vez las presiones de selección justamente es que en el ambiente hay una gran cantidad de vanadio lo que le lleva a la cianobacteria a optar también por producir la nitrogenaza de vanadio y llevar una fijación más eficiente se ha visto justamente que cuando hay dos variantes la de molideno y vanadio la de molideno y solo hierro se lleva una fijación de nitrógeno mucho más eficiente que si solo hay una de las variantes entonces digamos que esa es la pieza del rompecabezas que queremos terminar en estos días que justamente es que en los olos de San Luis Potosí debe de haber mucho vanadio comparado con el de Querétaro por lo menos claro es súper padre y se han hecho como un análisis filogenético de de estas enzimas pues hasta ahora no lo he hecho tengo muchas ganas justamente de partir del árbol que mostré y ahora hacerlo tal vez por clústeres de genes ¿no? que tanto nos vamos a ir en diferencias pues justo como lo vimos tal vez lo más acercado sea esa ese endograma que vimos que nos mostró corazón ¿no? que justamente estas tres variantes se acoplaban con algunas otras que también eran simpiontes y que tal vez también se encuentren en un ambiente con una gran cantidad de vanadio pero ese es también otro paso que hay que dar ok súper pues muchas gracias felicidades gracias a ti tenemos otra pregunta por parte de Julián adelante hola está muy muy padre el trabajo y bueno mi pregunta es si han pensado hacer algún tipo de validación de estos genes bueno muy en particular del clúster donde están los genes de la nitrogenasa y esto es porque tal no sé si les interesa a ustedes por ejemplo trabajar y hacer análisis en particular con esos clústeres tal vez expresarlos y ver cómo es la traducción o cómo es la regulación de estos genes gracias Julián justamente sí o sea como que me he estado debatiendo un poco por lo que tenemos justamente es cuando vamos a muestrear agarramos y hacemos algo que se llaman cocultivos lo sembramos una parte digamos una muestra agarramos un dedo de la raíz coraloide y la ponemos en un medio que va a permitir el crecimiento de estas cianobacterias justo junto con los otros linajes bacterianos entonces lo que queremos hacer es poner a esta comunidad pero en un lugar adonde en un nicho en un ambiente en una placa que esté desprohibista de hierro y tal vez solo tenga banal y justo ahí es donde queremos ver si justamente está funcionando este clúster debe de fijar nitrógeno tal vez podríamos marcar el nitrógeno para ver justo si lo está fijando y pues principalmente si crece entonces y pues tal vez de ahí partir para hacer este este análisis de cómo va a ser la regulación que también es algo muy importante porque justamente estamos partiendo de que la de la suposición de que como está presente está expresándose y está y es funcional pero claro ese sería el próximo paso gracias gracias a ti y bueno creo que finalmente el último comentario es una felicitación más que pregunta por parte de Graciela que le gustó mucho tu trabajo y nos manda saludos de la Universidad de Chihuahua muchas gracias Graciela gracias por estar estado aquí y qué padre yo tuve un compañero de la Autónoma de Chihuahua él estudió con salamandras pero qué padre que estés aquí escuchando muchas gracias y Diana quiere participar adelante Diana hola otra vez tengo un par de dudas pero más bien técnicas la primera es cómo sorteaste el problema de tanto musílago para la extracción de DNA tú hablaste como que ese fue como un reto pero pues cuál fue la solución claro eso pues fue probar muchos muchos protocolos y al final hacer una una mezcolanza digamos es casi como una receta de cocina lo que hice justamente fue partimos de un proceso justamente casero de extracción con setup utilizamos varias enzimas que son degradadoras justamente de varios compuestos que están asociados al musílago lisocimas proteínasas y algo que pensamos que era bueno justamente era agregar daño mecánico entonces no sólo era el proceso de someterlas a nitrógeno líquido para pulverizarlas sino meterlas a un equipo llamado tissue laser que justamente metes el polvito ya hecho pero está tiene unos balines dentro y lo que hace es triturar de manera mecánica con mucha más discreción y velocidad que lo que puede hacerlo uno con la mano entonces digamos que todos esos resultados acoplados fueron los que utilicé en el protocolo muchas gracias bueno otra tú podrías explicarnos un poco de cómo funcionan estos programas de Bigscape y de Corazón claro sí sí pues justamente Bigscape tiene tres acercamientos muy muy interesantes primero que nada lo hace con dominios proteicos entonces tiene tres parámetros que uno es qué tantos dominios proteicos comparten un cluster del otro también tiene otro que se llama parámetros de vecindad le llama más o menos evalúa qué tanto un pifan va a estar al lado del otro en cada uno de los linajes y les asigna ciertas puntuaciones también hace algo muy interesante que se le llama este local alignment o sea no solo local sino también global entonces digamos que tú tienes un cluster y entonces en un linaje está más grande y en este está más pequeño y el programa dice no no a ver a ver está incompleto o realmente no está entonces explora la vecindad y si encuentra algo que coincida con lo que estaba en el cluster primero lo toma en cuenta en el alineamiento pero lo penaliza entonces tiene tres diferentes acercamientos esta parte de la presencia ausencia la parte de la vecindad y la parte de este alineamiento local se le llama eso le genera justamente estas redes de familias y el corazón es algo muy muy interesante porque justamente lo que hace es que evalúa tú le das un gen o un cluster que va a ser tu query o tu búsqueda y entonces analiza la diversidad nucleotídica y también la diversidad en la vecindad entonces lo que hace es justamente te va te analiza la identidad entre tu query y los de los otros linajes y también qué tan parecida es la vecindad pero esto a nivel de la secuencia nucleotídica si quieren saber un poco más la doctora Nelly Salem escribió un artículo buenísimo acerca de de esto y creo que me parece que su página lo explica bastante bien yo creo que deberían de animarse a probarlo y pues cualquier cosa pueden también escribirme a intentar hacer estos análisis son resultados interesantes muchas gracias gracias a ti y si alguien tiene alguna pregunta algún comentario bueno de mi parte pues te quiero felicitar Diego porque tienes un trabajo muy muy chido y pues pues los demás tal vez no saben pero nos comentaste que quieres seguir en el doctorado y pues te deseo mucho éxito muchas gracias Víctor pues la verdad es que justo pues espero continuar con esto y me apasiona mucho gracias por la invitación por dejarme compartir este y qué padre iniciativa muchas gracias a ustedes también gracias Víctor y antes de que se retiren los invitados bueno nos gustaría recordarles que nos ayuden a llenar la encuesta de satisfacción ya que eso nos ayuda a nosotros a saber qué les parece en esta dinámica y a tratar de mejorar en algunos aspectos en esta dinámica